Ahora veamos el menú general, dentro del menú general tenemos en primer lugar a Plipal que nos va a llevar a la línea inicial de nuestro campus virtual que es la que estamos visualizando. La segunda opción es el fin. Podemos ver nuestros datos personales y también podemos modificar o añadir datos opcionales o adicionales. Podemos hacer una modificación de estos datos como por ejemplo dirección, teléfono, correo electrónico y luego guardar las modificaciones. Esto es lo que vamos a utilizar para la visualización del campus y también en el caso de la fotografía la fotografía oficial que va a tener el alumno. Vamos a utilizar en las diversas documentaciones que sean emitidas por la Universidad de las Peruanas y por la Ablea Nacional de Rectores. Adicionalmente tenemos el acceso al correo electrónico o a la cuenta de estudiantes. También vamos a tener el acceso a utilitarios que es un conjunto de herramientas para el trabajo académico del estudiante de software de lectura, de compresión, de lectura, de compresión y torre de ecuaciones, hasta pasar por el Minitab, por cálculos electrónicos, por enmanuladores de calculadoras y otras opciones de prueba para que uno pueda instalar y probar las últimas opciones de software de mercados. Tengo un montón de herramientas para ir a coordinación y puedo observar los datos principales de las autoridades académicas y los datos de contacto del ordenador de clave en la cual está registrado en estudiante. Aquí tenemos dos manuales, una serie de guías que nos pueden orientar en forma de trabajo y uso de las herramientas tecnológicas, como por ejemplo la sala de conferencias y el manejo de la virtual entre otros recursos. Esos manuales y procedimientos pueden estar en documentos en formato PDF o incluso podemos tener video tutoriales respecto a los recursos tecnológicos y la sala de conferencias. ciencia. igual importante la atención del estudiante desde la cual nosotros podemos comunicarnos generando trámites internos para la atención lo que requiere el aumento también se activa la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo muestra las principales ofertas laborales que llegan a la universidad y que se publican a través de esta opción para que estén a disposición de todos los estudiantes. Finalmente, tengo la opción de centro de pagos que explica las principales entidades financieras y bancarias en las cuales el estudiante puede efectuar los estudios correspondientes a sus maturas y pensiones y demás tasas académicas. Estas entonces son las principales opciones que tengo cuando trabajo con el menú general de la dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas usando el perfil de estudiante. Gracias. 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 Gracias.